Historia de las Rozas No podríamos continuar con la historia de las Rozas sin saber cómo nació el barrio de las Matas. Se dice que el origen de las Matas se remonta a inicios del siglo XIX, cuando en la zona existía un lugar denominado Matas Altas, donde estaba situado un parador para carruajes y diligencias llamado San José, dispuesto de tal manera que diera servicio al camino de Castilla y al camino real que se dirigía a la granja de San Ildefonso. Este parador fue escenario en 1837 de uno de los asaltos del famoso bandolero madrileño Luis Candelas, el cual asaltó la silla de postas del embajador francés descubriendo valiosos documentos secretos. Este gesto no impidió que ese mismo año fuera justiciado a Garrotevil en la Plaza Mayor de Madrid. Aunque la historia de las Matas está más relacionada con el ferrocarril que con los bandidos. En 1855, dos importantes banqueros franceses deciden venir a España para ampliar sus negocios relacionados con los ferrocarriles y más concretamente la creación de una línea que permitiera enlazar Madrid con Francia a través de la frontera de Irún. En 1858 se constituye la llamada Compañía de los Caminos de Hierro del Norte que será la encargada de realizar la línea hasta suelo francés. Con un número de trabajadores que superaba en los 13.000, en 1861 se realiza una primera prueba del trayecto desde Madrid a Las Rozas. Meses después y con la presencia de la reina Isabel II, se realiza el trayecto Madrid-El Escorial que contaba con las estaciones de Pozuelo, Las Rozas, Torre Lodones, Villalba y El Escorial. Aquí es donde empieza la relación de las matas con el ferrocarril, como dijimos anteriormente, y es que un par de años después del viaje inaugural hasta El Escorial se crea un apeadero en Las Matas, por lo que no se puede atribuir el nacimiento de Las Matas al barrio ferroviario que surgió cuando se instaló allí la estación clasificatoria 40 años después. En aquella época, y seguimos hablando de finales del siglo XIX, este apeadero ya surgió rodeado de varias casas de los trabajadores de la carretera, el ferrocarril y otros servicios entre los que se encontraba el parador de matas altas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!